El ecosistema es un ecosistema donde pueda atraer gente que venga porque hay una cultura emprendedora, porque hay una cultura digital, porque tenemos muchos cursos de formación, muchas plataformas, muchas lanzaderas. Estamos teniendo un ecosistema de gente alrededor del valle digital, de los espacios de coworking, que se está formando en nuevas tecnologías. El medio rural de Castilla y León puede ofrecer un entorno privilegiado para el asentamiento de iniciativas de una amplia variedad. La digitalización del territorio constituye una gran oportunidad para hacer más atractiva y viable la actividad de las empresas o asociaciones que se planteen hacer de este marco rural su hábitat de trabajo. Para fomentar la implantación de nuevas iniciativas y personas, el Grupo de Acción Local Agalsa lleva desde 2021 trabajando en el proyecto del Valle Digital, una serie de acciones destinadas a generar y desarrollar ideas innovadoras en la Sierra de la Demanda y a impulsar la digitalización del territorio. Fernando Castaño es el gerente de Agalsa. Hemos querido dar el salto y tirar por donde vemos que están viniendo las nuevas líneas que marcan toda la política nacional y europea, la digitalización, la sostenibilidad, y hemos tenido la suerte de contar en el territorio una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, colectiva. Puso sus servicios a nuestra disposición y planteamos un desarrollo comarcal basado en la colaboración, en la co-creación entre todos, de un proyecto de digitalización de la Sierra de la Demanda. La puesta en marcha del Valle Digital consiguió convocar la participación de 800 voluntarios, implicados en ofrecer sus conocimientos para generar nuevas ideas de negocio para la comarca. La mitad de estas personas son residentes del propio valle y la otra mitad proviene de fuera de él. Utilizando métodos de trabajo de inteligencia artificial colectiva, una metodología innovadora que mediante algoritmos informáticos ofrece respuesta a diferentes retos, se afrontó la coordinación de todas las ideas que se recibieron de los participantes, con el objetivo de elaborar un plan estratégico global y de convertir esas ideas en proyectos susceptibles de ser desarrollados. De esta manera ya han surgido 10 grupos de trabajo estables, 28 proyectos y 50 ideas de negocio que ahora mismo se encuentran en estudio de viabilidad. Estamos ahora en la fase de ponerse en el terreno, de bajar a números y de empezar a aplicar. Hasta ahora ha sido todo. La fase bonita, la fase de creación, donde la gente se ha implicado, donde hemos encontrado con gente vinculada emocionalmente con la zona, que trabaja afuera, que están en otros países y que a través de las redes les ha llegado. A través de sus voluntarios, el Valle Digital ha conseguido ponerse en contacto con diferentes administraciones públicas, como ministerios y direcciones generales, así como con empresas privadas o con los diferentes operadores de Internet. Todo ello persigue dotar a la zona de la infraestructura tecnológica necesaria para poner en marcha los proyectos que puedan ser presentados a las convocatorias de financiación que surjan en función de su naturaleza. En este sentido esperan contar con financiación a través de los fondos europeos Next Generation, destinados en parte a fomentar la transición digital y a dar respuesta a las necesidades del medio rural. Y creemos que es una herramienta perfecta que encaja, es muy versátil, podemos encajar en digitalización, en sostenibilidad, en innovación, en repoblación. Tenemos un proyecto ya armado que podemos aplicar a cada una de las líneas de subvenciones que puedan ir saliendo. Nosotros, como te he dicho antes, funcionamos con periodos de programación europea y cada periodo tenemos que presentar un plan de desarrollo local participativo. No creo que haya uno en el próximo marco más participativo que este, además usando inteligencia artificial. Tenemos una herramienta muy versátil y muy apropiada para poder captar estos fondos, que es lo que realmente al final hace falta. Queremos atraer población, atraer empresas, pero hay que mojarse y hay que poner medios. La digitalización representa un importante reclamo para atraer personas a la comarca. Las ideas surgidas hasta ahora, además, aprovechan las potencialidades que ofrece el propio territorio. La tecnología aplicada al turismo o al comercio con las materias primas son algunos ejemplos de las posibilidades que abrirá la digitalización de la Sierra de la Demanda. Hemos visto que los grupos que más han funcionado, los 10 grupos de trabajo, los 28 proyectos, son los que tenían a alguien pendiente, a alguien encargado, a alguien que sabía nuevas tecnologías, que sabía qué plataformas se pueden usar, que sabía qué tecnologías se está desarrollando en nuestras partes. Entonces, vemos que por ahí hay que incidir, hay que hacer formación en nuevas tecnologías. Igual que desarrollamos una escuela de oficios tradicionales, porque hemos desarrollado una escuela de oficios vinculados con las nuevas tecnologías. Tenemos una gran empresa textil en Prado Blanco, una gran industria, que están requiriendo servicios de diseño y de confección afuera. ¿Por qué no puede haber chavales de la universidad que vuelvan porque se han especializado en diseño digital y puedan diseñar el modelo de calcetín que te está demandando la empresa? O aplicarlo a otras. Hemos conseguido un clúster grande de las empresas de madera, que es otro de los recursos de la FANA. Entonces, los hemos conseguido juntar, pues vamos a ver si se pueden presentar proyectos de Anos Generation, pues de Fab Lab, vinculados a la madera. Se diseñó, pues teníamos ingenieros en Audi en Alemania, diseñaron una bici hecha con productos con madera, pues para servicios de proximidad. Lo que pasa es que la sierra, pues al final es un elemento duro. Y bueno, estamos viendo cómo la podemos llevar a mercatillos, para transporte interno, para promoción de productos. Ahí la tenemos, o sea, que cosas han ido saliendo. El entorno natural de nuestro medio rural, combinado con las posibilidades de desarrollo por medio de la digitalización, puede generar un contexto muy propicio para la activación social y económica de este medio. Iniciativas innovadoras y replicables como la del Valle Digital, ayudarán a traer talento y dinamismo, para así poder hacer más habitables estos territorios. El caso es que vengan empresas y que venga gente arrastrada por las empresas. Y crear un entorno para las personas, para las que ya están viviendo, que se mantengan, o las que pueda atraer. Las maderas digitales que decíamos antes, pues tenemos que competir con los hoteles de Canarias o de Benidorm. Tenemos material, tenemos recursos. El caso es ponerles en valor y conseguir que alguien que está trabajando en una oficina en Madrid y que solo de ladrillos y vidrio pueda levantar la vista y ver este patrimonio que tenemos aquí tan bueno. ¡Suscríbete al canal!